A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El médico le ha dado una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas El médico le ha dado un jarro de cerezas Un jarro de cerezas, mi burro enfermo está Mi burro enfermo está